Quiero invitar al presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera de CELIMA, Ingeniero Henry Quiroz López, para la inauguración y palabras de bienvenida. Lo recibo con un fuerte aplauso. Buenas noches. Señor Ingeniero Jorge Isuzunada, Director de la Dirección General de Agricultura del Ministerio de la Producción, señores miembros de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Distinguidas autoridades, colegas e invitados, reciban ustedes el cordial saludo de nuestro decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Nos sentimos honrados de contar con vuestra presencia en esta su casa. Sean ustedes bienvenidos. En un mes tan significativo para la ingeniería peruana, conmemoramos y rendimos tributo al valor del mar y sus recursos marinos. Mes de la pesca, del pescador y de todos aquellos hombres y mujeres que trabajamos firmemente para contribuir con su sostenibilidad y desarrollo. Nuestro especial saludo a la Academia, docentes y alumnos de las distintas facultades de Ingeniería Pesquera y Agricultura de las universidades del país, que vienen preparándose para asumir a través del conocimiento, la investigación, la innovación, la tropicalización y la adaptabilidad, los nuevos retos que nos exige el mundo globalizado. Por ello, damos énfasis a la agricultura, en la producción de alimentos, en el desarrollo económico y en la seguridad alimentaria. Agradecemos la presencia de sus distintos representantes y distinguidos que nos acompañan en la mesa de honor y de los expositores que con sus experiencias y aportes enriquecerán nuestra perspectiva técnica, profesional y global. Reiteramos a ustedes nuestra gratitud por vuestra participación. Finalmente, invitarlos a renovar el compromiso que nos hunde, que es el de seguir trabajando desde nuestras tribunas por el reconocimiento que merece el sector pesquero como vital ente propulsor de bienestar y desarrollo de la familia peruana. Bienvenidos, señores y señoras. Damos por inaugurado la Semana de la Agricultura en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú. Gracias. Bien, iniciamos las conferencias técnicas de la Semana de la Agricultura. La primera conferencia es Nuevas Tecnologías en el cultivo de la trucha. Es el cultivo de gestor, ingeniero José Ernesto Muñoz Muñoz, gerente general de Perú en Antrao, SAT. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Me interditalan la presentación. Voy a tomar un poco de aire. La verdad que no fue fácil llegar. Cuesta encontrar estacionamiento acá. Disculpa, Henry, Jorge. Lamento, un etálogo. Primero, les quiero dar las gracias al Colegio de Ingenieros y a los organizadores y al Ministerio de la Producción por invitarme y permitirme participar en este minuto hablando de un tema tan importante como la agricultura. Yo no soy muy bueno con los discursos, así que la improvisación es parte de lo natural de hablar de estos temas. Cuando me invitaron a hacer una exposición sobre tecnología en la agricultura, de trucha particularmente, la verdad que lo pensé bastante. Dicía, ¿cómo enfoco esta presentación? ¿Cómo? ¿Qué le muestro a la gente? Porque la verdad que la agricultura en el Perú es muy diversa y tenemos cientos de realidades diferentes. No es lo mismo pensar en la agricultura o el cultivo de truches en Puno que pensarlo en Juancayo, ¿verdad? O pensarlo en Seje Selva. Las realidades son diferentes. Entonces, no me parecía justo hacer comparaciones, porque muchas veces las comparaciones pueden ser odiosas. Entonces, decidí finalmente que quería compartir con ustedes algunas imágenes, algunas ideas a partir de un video, simplemente para invitarlos a conversar sobre el rol que los ingenieros tienen hoy día en el desarrollo tecnológico en el país y en cómo los cerebros nacionales son capaces de ofrecer a la agricultura del país soluciones tecnológicas que sean asequibles y adecuadas para estas diferentes realidades. Como les decía, esta es una presentación que está pensada desde el punto de vista audiovisual. Y parte contando lo mismo que les estaba diciendo, que hay diferentes tipos y diferentes realidades en el tema. Entonces, cada productor necesita de acuerdo con su realidad particular, con los recursos, el dinero que tenga. Y estos son ejemplos de centro cultivo de trucha en Maza Jaula. Eso es lo que tenemos en el lago de Ticaca. Tengo una producción artesanal bastante pequeña y no soy más propiedad del cultivo en Maza Jaula. Por eso pongo eso en genio. Imagínense la diferencia de la adquirida. Estas son Maza Jaula un poco ya un poco más modernas, un poco más trabajadas. Esta es una imagen de también la zona de Cusco. Y sin importar el nivel tecnológico, creo que todos buscamos lo mismo, que es sacar el mejor producto posible al menor costo posible. Para eso nos sirve la tecnología. Entonces, la tecnología no es el fin, sino que es un instrumento. ¿Verdad? Y obviamente la relación de costo-beneficio es lo que va a mangar. Entonces, volviendo a lo que les decía al comienzo en estas imágenes que van a ver, les voy a mostrar cuál fue nuestra elección. No es la mejor, no es la única, es lo que a nosotros nos sirvió y es para abrir este taller. Lo que van a ver son imágenes del ceto-multivo hecho propuesto en Huancabelica y alguna imagen en nuestra planta de proceso. Por lo que le damos esta imagen y no la mostramos, esta podría ser una primicia en muchos casos. Todo parte de la salicuación en la vinaje están juntos dos cetos-multivos que son diferentes, el Hatchery y el ceto-engorta. En el Hatchery, ¿verdad?, es donde se inicia todo el ciclo con la ova, el secreto en esto es tratar de siempre a los peces las mejores condiciones y ahí es donde está la tecnología. Es cómo nosotros evitamos el estrés, cómo le damos las mejores condiciones, cómo hacemos que el entorno sea adecuado para el desarrollo de los peces. adecuado a los recambios de las aplicaciones de gases. El alimento, esta es la parte clave del desarrollo. Si el alimento no es el adecuado, ustedes pueden perder tres a cuatro meses de tiempo. Y aquí sí que el tiempo tiene de rotación, de desarrollo. Una vez que salen los aleíes que están en el táctil se van a las balsas a las balsas jaulas donde hacemos la engorda. Seguimos controlando los parámetros. Acá el secreto es controlar el entorno, adecuar el entorno para el desarrollo. Adecuado a los peces. Y esas son las balsas jaulas que nos levantamos en las balsas jaulas de reto perfectamente. Esas son las mismas jaulas que van a estar en la rueda de la tosia de la tosia de la tosia de la tosia. La principal actividad como les contaba es la alimentación digital. Nosotros hemos optado por ser sistemáticos y control por videocámara. La gente se está alimentando de tiempo real, que los peces comen o no comen, el comportamiento según eso va cambiando las dosis, las raciones. Y ajustando de acuerdo de acuerdo a la realidad. Eso dice que los peces se expresen con goma y obviamente ayudamos a tener bien que no se han ido. Si gustan y mucho con la alimentación lo que se ven ahí atrás es el tanto el tanto mortalidad. Sin levantar las redes, sin mover a nada, sin moverlo. Es un chato. ¿Cómo se saca esta mortalidad? Con un sistema de un que es por aire succiona la mortalidad que está en el fondo y sube y hay un receptáculo que lo van a ver acá, donde quedan retenidos los peces cuando hay cuando se produce algún evento como salida. Esto permite que se exclaigan los peces sin generar estrés. La tecnología sirve para eso. La dispersión por talla, la clasificación, la selección hay diferentes métodos. Nosotros usamos máquinas. Cuando son pequeños se pueden usar este tipo de máquinas lineales. Ya cuando los peces son más grandes hay que instalar sistemas de selección y los peces son bombeados pasan por la máquina salen clasificados y salen montados siempre las personas en el top. Esto tampoco en las aulas tampoco para de no. La gente aparte de hacer el control de la vigilancia locurna y el que todo esté bien también manejamos el tema fotoperiodo en el que se dice en las aulas que están viendo ahí son peces de trastito que se nota por el tamaño de la imagen comparativamente si es una aula de 30x30 por iluminación. Los módulos que están iluminados se controla el fotoperiodo dependiendo de la velocidad de crecimiento que uno quiera establecer con los peces. ¿Cómo lavar las redes sin molestar a los pescados? Sin mayor esfuerzo en nuestra gente ahí está por ejemplo el lavador no agrega químicos no agrega productos extraños en el ambiente sino que simplemente usa agua a presión y escobillas que giran por este pescado. La cosecha son bombas para precios al día para no tirar aguasas aguas a que nada por el fin los peces son seccionados a una sala especial cosecha en donde a partir de un installer hidráulico son bloqueados y se le hace el corte en la galla con para después posteriormente ser pagadados ahí a la planta procesa. Esos son los peces que nosotros aceptamos la tecnología obviamente está adecuada porque nosotros tenemos a nuestro modelo productivo en tanque isotérmico se envía este producto a la planta procesa que está aquí ahí ya llegamos aquí con los peces el secreto es la que para obtener un cuerpo al final en la caída como asegura de que todo mantiene condiciones estables los peces llegan el hormônio lo empiezan a alicerar y ya están a la planta ya están eviscerados y con una limpieza deseante se recibe y viene la segunda parte de la banda y con cobrante lo que se busca es obtener un producto lo más escandalizado posible para eso se usa una coordinadora cosa de facilitar el trabajo este producto se transforma o el producto final con la regla la regla prima es la parte de la de la el control la planta de procesa se lleva de 10 de la de que se va a y no es el único lujo que se busca calidad por tanto la gente va controlando el peso y la gente va controlando cada pescado y la gente va a la línea calculando retinimientos solo por y la gente le hace el pinteo porque es el darle la forma pasan por máquina definadora y después hay un repaso y las máquinas no siempre hacen todo el trabajo ayudan permiten avanzar pero el detalle final lo dan las personas ahí están en la línea las señoras que trabajan con nosotros lo revisan y después de revisarlo ellos los peces pasan por control de calidad nuevamente y si algo se detenta vuelve a pasar así y va a reprocesar y por qué son tan eficientes el pinteo que estaba dejando ahí antes de 24 horas pasan en el pinteo que lo ha hecho a dos días o de dos días o de dos días y cuando uno trabaja con seis o tres por estar en esas condiciones la verdad que hay un margen de error muy peligroso los clientes mantienen y le podemos dar nuestra activación los sistemas de control dentro de la planta de proceso y como les decía esta es parte de una realidad y es nuestra realidad y no tiene por qué ajustarse o sea necesariamente la aspiración de los creadores de trucha lo que quiero destacar al mostrarles estas imágenes que hay muchas alternativas lo que vieron ustedes ahí por ejemplo los sistemas de alimentación la mayoría de la tecnología que vieron en este video la importamos y no hemos podido al día de hoy fabricarla nacionalmente como viene de fuera y están en el negocio acuícola es como comprar elementos para la minería si uno va a comprar una máquina para minería se van a encontrar con dos precios el precio real del equipo y el precio minero porque por lo general se asumen que en ciertas actividades el equipamiento es más caro entonces si ustedes van a comprar en el mercado internacional equipamiento para acuicultura les van a cobrar un monto alto porque los equipos para acuicultura están diseñados para acuicultura industrial ¿qué quiere decir eso? para gente que está produciendo sobre 2.000 3.000 toneladas al año en un centro de cultivo y esa no es nuestra realidad en términos generales la producción de truchas en el país podemos decir que hay dos empresas que hacen acuicultura a mayor escala y si factoría que está en en Puno ¿verdad? y nosotros que estamos haciendo en en Huancabelique Pasco y pare de contar el resto el resto de las instalaciones del país ¿verdad? son de tamaño mediano y la mayoría son de tamaño pequeño entonces para ellos invertir en una máquina clasificadora o invertir en un sistema de alimentación semiautomático o invertir en equipos de no sé de fotoperiodo comprados en el extranjero es misión imposible no le van a dar los costos no le va a dar el no va a ser una alternativa real pero ¿qué pasaría si nosotros fuésemos capaces de ofrecer soluciones nacionales? de ofrecer alternativas quizás no exactamente iguales a esto sino que el objetivo no es replicar la máquina sino que es facilitar el proceso y ahí es donde es la invitación a las nuevas generaciones a las mentes brillantes que por cierto tenemos ¿verdad? de ir pensando en cómo facilitamos el desarrollo de la acuicultura en el país repensando el modelo que queremos implementar y repensando el cómo impulsamos ¿verdad? y desarrollamos una industria nacional que dé sustento y soporte al crecimiento que todo el mundo busca van a escuchar que tanto el sector privado el Estado ¿verdad? los organismos no gubernamentales las PAO todo el mundo va a hablar de hay que desarrollar la acuicultura hay que desarrollar hay que desarrollar hay que desarrollar la pregunta es ¿qué queremos desarrollar? y ¿cómo la queremos desarrollar? y ¿cómo le vamos a facilitar la vida a la gente que quiera efectivamente asumir el riesgo de invertir y desarrollar esta actividad? porque hacer acuicultura cuando lo ven en videos como este pareciese fácil pareciese que uno llega y coloca los pescaditos los pescaditos le da comida crecen pero se olvida de que son seres vivos los seres vivos responden a su entorno responden al estrés responden a las condiciones ¿verdad? si quieren hasta el ánimo de los de los cultivadores y siempre vas a tener un montón de elementos inesperados la otra vez me decían me preguntaban que cuál había sido una de las mayores causas de mortalidad ¿verdad? en las balsas jaulas y mucha gente no me creía cuando le decían los rayos pero este tipo está loco así que no han caído rayos en las balsas y han matado a los peces por un tema eléctrico no lo teníamos si ustedes ven la literatura creo que no van a encontrar ningún centro de cultivo en el mundo que describa riesgo de rayos pero en nuestra realidad en la zona alta andina ese centro que vieron ahí está a 4600 metros de altura por si acaso y eso hace que sea un desafío mucho mayor los niveles de oxígeno a los que estamos metidos en el negocio ¿verdad? a optimizar nuestros costos a sacar un mejor producto ¿verdad? ofrecernos soluciones y tecnología nacional que nos ayude a tener mejores costos y que estamos juntos muchas gracias a todos por esta oportunidad y lo último que quería decir es disculparme de antemano veo muchos amigos y muchas caras conocidas yo lamentablemente tengo un viaje programado en un ratito más entonces probablemente no me voy a poder quedar hasta el final de las conferencias no quería que se sientan mal ni amigos ni ustedes por si es que me tengo que retirar muchísimas gracias nuevamente y les deseo lo mejor en esta semana de la agricultura y en estas conferencias gracias